Esta oración para el amor carnal y profundo es tremenda. De pronto verás que no finge más tener otras preocupaciones ni compromisos que postergue el encuentro por ningún motivo. Estar en tu compañía es todo lo que desea. Se pierde en el deseo, en tu amor. Don Roberto encontró la oración clave y la transmitió con discreción. Porque en su experiencia basta, como chamán del norte, sabe que su poder es tan inmenso que se puede malusar y lastimar injustamente. Escucha, súmate, sé responsable a quien la diriges y que tengas mucho amor del bueno. Comencemos. Te invito antes a que te suscribas a nuestro canal Amor, Amor. Tu apoyo nos permite seguir creciendo. Danos tu like positivo y refuerza tu petición compartiendo este video. Quédate hasta el final. Cuéntanos tus experiencias en los comentarios y desde qué país nos visitas. Gracias por estar aquí. Don Roberto. Que el Espíritu Santo le tenga entre sus almas protegidas. Porque de esta mano buena nos llega esta bendita oración. Para que el amor rompa las cadenas del humano pensamiento. El frío cálculo de la especulación. Es usted un buen hombre. Bendito. El que encontró el medio y el camino. Para que las emociones más puras sean libres. Plenas. Completas. Y concretas. En sus palabras, ato mi corazón. Ato mi deseo de amor. San Antonio. Santo Tomás. Santo Niño. Santa Priscila. San Rafael Arcángel. Patronos y patronas. Del amor y la fidelidad. Santos patronos y patronas. Del amor estable. Ustedes sean mis guías en el camino. Que me deja delante del amo del amor. San Antonio. Santo Tomás. Santo Niño. Santa Priscila. San Rafael Arcángel. Patronos y patronas. Del amor y la fidelidad. Santos patronos y patronas. Del amor estable. Que el amo del amor. Me reciba. Y me bendiga. Con su prodigio de amor. Sea mi faro para el amor. Sea mi faro para el amor. Sea mi faro para el amor. Bendito y amadísimo ser libre. Que habitas en mí. Suelta tu mirada. Bendito y amadísimo ser dueño de mí. Suelta tu mirada ante el amo del amor. Bendito y amadísimo ser libre. Que habitas en mí. Suelta tu mirada. Bendito y amadísimo ser dueño de mí. Suelta tu mirada ante el amo del amor. Yo. Di tu nombre completo y tu país. Deja que me tome el amo del amor. Dejo que mi alma aprenda del amo del amor. El riguroso camino del amor. Amo del amor. Tómame. Amo del amor. Enseñame. Amo del amor. Libérame. Que se vuelva incontenible el sentimiento. Que no encuentre fundamento. Que detenga su necesidad. Que sea fuerza. Que sea certeza. Que sea determinación. Que sea amor. San Antonio. Santo Tomás. Santo niño. Santa Priscila. San Rafael Arcángel. Patronos y patronas del amor y la fidelidad. Santos patronos y patronas del amor estable. Que el amo del amor estable. Ustedes sean mis guías en el camino que me deja delante del amo del amor. San Antonio. Santo Tomás. Santo niño. Santa Priscila. San Rafael Arcángel. Patronos y patronas del amor y la fidelidad. Santos patronos y patronas del amor estable. Que el amo del amor me reciba y me bendiga con su prodigio de amor. Sea mi faro para el amor. Sea mi faro para el amor. Sea mi faro para el amor. San Antonio. Santo Tomás. Santo niño. Santa Priscila. San Rafael Arcángel. Patronos y patronas del amor y la fidelidad. Santos patronos y patronas del amor estable. Ustedes sean mis guías en el camino que me deja delante del amo del amor. Para que yo me vuelva incontenible en el corazón de esta persona amada. Que me provoca tanta desesperación. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nos los perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Para que esta oración milagrosa se impregne completamente de tu voluntad. Para que no tenga dudas ni una sola célula de tu cuerpo. Y para que llegue indiscutiblemente a tu persona amada. Repetiremos la petición una vez más. Comencemos. Comencemos. Don Roberto. Que el Espíritu Santo le tenga entre sus almas protegidas. Porque de esta mano buena nos llega esta bendita oración. Para que el amor rompa las cadenas del humano pensamiento. Del frío cálculo de la especulación. Es usted un buen hombre. Bendito. El que encontró el medio y el camino. Para que las emociones más puras sean libres. Plenas, completas y concretas. En sus palabras ato mi corazón. Ato mi deseo de amor. San Antonio. Santo Tomás. Santo Niño. Santa Priscila. San Rafael Arcángel. Patronos y patronas. Del amor y la fidelidad. Santos patronos y patronas. Del amor estable. Ustedes sean mis guías en el camino. Que me deja delante. Del amo del amor. San Antonio. Santo Tomás. Santo Niño. Santa Priscila. Santa Priscila. San Rafael Arcángel. Patronos y patronas. Del amor y la fidelidad. Santos patronos y patronas. Del amor estable. Que el amo del amor. Me reciba. Y me bendiga. Con su prodigio de amor. Sea mi faro para el amor. Sea mi faro para el amor. Sea mi faro para el amor. Bendito y amadísimo ser libre. Que habitas en mí. Suelta tu mirada. Bendito y amadísimo ser dueño de mí. Suelta tu mirada ante el amo del amor. Busca su luz. Deja que te encandiles su luz. Y alcanza el centro. De los ojos del alma. Ve. Di su nombre completo. Bendito y amadísimo ser libre. Que habitas en mí. Suelta tu mirada. Bendito y amadísimo ser dueño de mí. Suelta tu mirada. Ante el amo del amor. Yo. Di tu nombre completo y tu país. Deja que me tome el amo del amor. Dejo que mi alma aprenda del amo del amor. El riguroso camino del amor. Amo del amor. Tómame. Amo del amor. Enséñame. Amo del amor. Libérame. Que se vuelva incontenible el sentimiento. Que no encuentre fundamento. Que no encuentre fundamento. Que detenga su necesidad. Que sea fuerza. Que sea certeza. Que sea determinación. Que sea determinación. Que sea amor. Amo del amor. Amo del amor. Amo del amor. Amo del amor. Sea mi faro para el amor. Sea mi faro para el amor. Amo del amor. Amo del amor. Amo del amor. Dios te salve María. Amén. 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 Gracias querida amiga, querido amigo, por acompañarme hasta el final de esta oración. Muchísimas gracias. Amén. Amén.